Yo soy del mero Chihuahua, de mi reda del parrón Y escucha en este corrido, que alegre, vengo a cantar, que bonito es Chihuahua Eres mi tierra norteña, india vestida de sol Brava como un leon herido, dulce como esta canción, que bonito es Chihuahua Lindas las noches de luna, alegradas con soporte Que por allá por la punta, me pase abajo de amor, que bonito es Chihuahua La cascada más hacia allí, es como lluvias de plato ¿Dónde me invitamos las tardes, a platicar, oh chichata, que bonito es Chihuahua Para valientes mi tierra, para balsanas el valle Alza de los límpanos y de la sierra la carne, que bonito es Chihuahua Esas niebres orejeras, tiros, 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 tiros Las fiestas de Santa Rita, del viejo y doble ideal Que tiene el sabor a viejo, su nombre es tradicional, que bonito es Chihuahua Ya me despido, ya me despido, ya me despido, ya me despido, ya me despido No se les vaya a olvidar Pa' gente buena Chihuahua, que es pa' gente noble y real Pa' gente buena chihuahua, que bonito es Chihuahua